Basura de viviendas y desperdicios de vendedores ambulantes de comida reposan por días en las calles García Moreno y Sucre. El pavimento hasta presenta un color negruzco por la gran cantidad de grasa y líquidos que emanan de las fundas, dejadas en una zona regenerada. Vienen camionetas, vienen personas que venden frutas, traen en saco y se botan ahí. Incluso encontramos desechos biológicos, ya que la esquina se ha convertido en una letrina de indigentes y consumidores de drogas. Que duermen cerca del lugar. Ahí se ocupan todos, yo vienen peces y solinas, pero acá ese veterano yo aquí lo mando zumbando y aquí. Porque a mí no me gusta eso. Los contraventores aprovechan que una vivienda se encuentra deshabitada para dejar su basura fuera de los horarios de recolección. Todo viene la gente, los chamberos, ya golpeé y esa basura está enregada, cuando llueve entonces se hace piscina todo esto. Muy cerca funciona una escuela fiscal y la situación representa un riesgo para los estudiantes, que pasan varias horas cerca del foco infeccioso. Para Vecinos en TV, Alfonso Reyes Cruzati. Alfonso Reyes Cruzati.